A ver, yo tengo la opción Happy por horas, porque es la que más conviene a mi vida normal. Yo paso todo el día fuera de casa, como fuera de casa, y cuando llego tengo todo por hacer y es cuando más me conviene hacer la limpieza, la colada, todo. Donde yo miro, consulto la facturación, te pone las horas que tienes contratadas, si está en azul, que son las horas Happy que tú tienes seleccionadas, y si no te avisa para decirte, oye, podrías ahorrar más si cambias de hora o si te coges la tarifa del día entero, de un día entero. La primera que yo conozco, sí, yo nunca la había conocido hasta que he conocido la de Endesa, por eso la he cogido, porque no tenía tampoco de otra compañía esa oferta. Puedes adaptarla a tu vida, no tu vida a la tarifa. En función de si tú llegas a casa una hora y tienes pendiente hacer un montón de tareas, tú puedes fijar esa hora, que no te conviene, la cambias, pero es la tarifa la que te permite esa flexibilidad.